Yo, lo que tengo es un poco de calor. Bueno, ¿qué pasa, eh? Vamos a ver, no es sexy eso. Bueno, lo que sé, te puedes sudar, te puedes tirar pelos, todo el mundo. No, mira, te apoyo, venga, va. En una mujer es sexy todo. O sea, es sexy eso. Mi hija, todo. Y la próxima canción... Entonces, la próxima canción, como ya sabéis, es... Es para los que tenéis, al menos, la uni. Porque es un poco difícil, ¿eh? ¿Entender? Es un poco difícil, es muy intelectual esta canción. Se llama... Sexy or no. Es una muerte a la metáfora. Todo literal, Cari. Siempre tipo. Sexy or no. Sexy or no. Sexy or no. Sexy or no. Tú eres sexy y tú no. Tú me lo lo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!